Lo hice bastante rápido porque esta se extendió un poquito más del primer aviso, que era creo que el 5. Y mi idea fue trabajar sobre las nociones comunitarias del pueblo, pensar en las abuelas de Plaza de Mayo y las madres y lo importante que son para la democracia. Y bueno, yo siempre trabajo con personajes femeninos, la mayoría de las veces, también con mujeres gordas por lo general. Esta vez no es tan corpulenta, pero sí es una mujer, la representación de la democracia, una mujer con canas, porque bueno, todo alusiona a los 40 años y todo eso. Y bueno, me interesó hacerla con colores vivos porque también fue como una expresión de deseo, de fe del futuro.